¿Te gustaría representar a estudiantes o profesores ante los distintos órganos de gobierno y administración académica de la universidad? Pon mucha atención a la siguiente información. La Secretaría General de la Universidad Autónoma del Caribe abrió el proceso de inscripción para las elecciones de estudiantes y profesores ante el Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comité Curricular, periodo 2023-2024. Hasta el 14 de marzo estarán abiertas las inscripciones de los candidatos con su suplente en la Secretaría General. Para diligenciar el formulario de inscripción debes ingresar al sitio web elecciones.uac.edu.co y registrarte con tu cuenta de correo institucional. En caso de presentar inconvenientes o no recordar tus datos de acceso, puedes escribir al correo que aparece en pantalla. Ten en cuenta que los estudiantes y docentes tiempo completo podrán postular su candidatura al Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comité Curricular, mientras que los catedráticos solo podrán postularse al Comité Curricular. Para conocer más información ingresa a elecciones.uac.edu.co. Tu participación es importante para nosotros. Unión Autónoma participa y decide.